con varios perfiles y elaboramos esta especie de perfil, valga la redundancia, de cada uno de estos casi 4.000 titulares del programa potencial. En función de esto, detectamos que de este universo de casi 4.000, el 96% desea capacitarse. Entiende que el beneficio de un programa social es transitorio y se quiere claramente vincular a lo que es el sector privado. Solamente el 4% de este universo no desea capacitarse y quiere seguir siendo el titular del programa social casi de manera permanente. Una vez que establecimos este perfil laboral y social de cada uno de estos titulares, comenzamos esta interacción con el sector privado, la Fundación UOCRA, se dio, le va a pagar el sueldo que se estipula de acuerdo a la actividad que realizan en el respectivo convenio colectivo de trabajo, pero claramente no le va a pagar el monto que corresponde al plan, es decir, que el empresario se va a ahorrar del sueldo, de un sueldo, hablemos de 80.000 pesos, se va a ahorrar los casi 23 que son los del programa potencial. El sueldo va a pagar el gesto. Exactamente, va a pagar el gesto y evita también justamente pagar todo lo que tiene que ver con las cargas sociales de ese empleado. Hace muy poco el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, habló al respecto de esto, un poco como para fortalecer esta idea en la que ya se venía trabajando. Pero sí podemos decir que San Juan fue la primera provincia que empezó con este monitoreo a los efectos de poder trazar ese perfil laboral de cada uno de los titulares del programa que existe en la provincia. Yo recién hablaba que el gobierno de la provincia es una unidad de gestión que nuclea a 4.000 titulares, pero claramente hay más titulares en el resto de la provincia que obedecen a otras unidades de gestión, como por ejemplo puede ser el movimiento Evita, como por ejemplo puede ser el polo obrero, puede ser la cita combativa, la CCC. Entonces, pero bueno, este combino establece que se haga un monitoreo de todos los programas o los titulares que existan en la provincia de San Juan del programa potencial. Esta tarea ya está a punto de la universidad de comenzar a llevarla adelante. Quienes tendrán la tarea de desarrollar este relevamiento son los estudiantes avanzados de la carrera en la licenciatura de trabajo social. Es probable que el Ministerio también aporte un recurso humano a los efectos de que este relevamiento sea más ágil, más rápido y que muy pronto podamos tener los datos que le interesan al desarrollo social de Nación. Los casi 4.000 que corresponden a nuestra unidad de gestión ya los tenemos, pero es cierto que no tenemos información del resto. Básicamente, el desarrollo social de Nación quiere saber qué tarea es la que está desarrollando el titular de este programa. Y claramente puede trabajar en el ámbito de lo social, generar alguna acción social en algún departamento, en un determinado territorio, quizás estar frente a un merendero, quizás tiene un taller comunitario, distintas acciones. Habrán algunos que están en el marco de la terminalidad educativa, quizás terminando el secundario, habrán otros que se están capacitando en un oficio. Bueno, toda esta información es la que hoy pretende recabar el Ministerio de Desarrollo Social de Nación.